Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Y ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Y ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Tú me quisiste, tú me quisiste Y te lo supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Eso nunca podrá ser Tú me quisiste, tú me quisiste Y te lo supe comprender Y te lo supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Eso nunca podrá ser Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer No, no, no Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer No, 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 no Tú me quisiste, tú me quisiste Y te lo supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Eso nunca podrá ser Tú me quisiste, tú me quisiste Y te lo supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Eso nunca podrá ser Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Gracias.